Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo del directo que hicimos ayer de Darth Vader, segunda parte, ¿vale? Como siempre deciros que muchas gracias por pasaros por los directos, por charlar, fue muy entretenido, estuvimos súper a gusto Ya vamos avanzando a Darth Vader, ¿vale? Y como siempre digo, en este nuevo formato de directos, digamos, resumidos Lo que voy a poner primero son los comentarios que he leído en directo de vuestros comentarios de YouTube También voy a poner, cuando hemos estado en Discord, ¿vale? Con algunas partes que hemos estado con Discord, con suscriptores y con seguidores y tal Y luego voy a poner la parte del trocito del esculpido en cámara rápida Bueno, cámara rápida, ya sabéis, es un poquito más rápido, pero se entiende perfectamente todo el proceso, ¿vale? Entonces, es un poquito la idea Y antes de pasar ya a los comentarios, me gustaría decir que, tened en cuenta que ya está activo, ¿vale? La pre-reserva del curso online 2022, ¿vale? En el que vamos a ver durante nueve meses largos cómo hacer figuras desde cero Desde una esfera hasta completarlo, ¿no? Figuras, anatomía, pose, telas, hard surface, todo ese proceso, ¿vale? Estaréis conmigo durante nueve meses Así que si queréis saber algo de, tener información sobre el curso Pues simplemente o vais al vídeo de ayer, que se publicó ayer, donde está toda la información del curso O en asworldstudios.com tenéis toda la información, ¿vale? Así que cualquier cosita podéis ponerla en comentarios, podéis comentármela a mí O lo que sea, ¿vale? Pero es importante que sepáis que la pre-reserva de junio Conlleva un descuento de 400€ del curso, ¿vale? Así que, bueno, os aviso más que nada porque no pasen los meses Y después el descuento va decreciendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este mes hay un mayor descuento por la pre-reserva Así que nada, os dejo ya con esto Si os gusta este formato, si queréis algo más o lo que sea Proponerme los comentarios y así voy mejorando todo el contenido Pero bueno, he empezado de esta manera y espero que os guste Así que nada, un saludo a todos y adiós Vale, pues nada, aquí tenemos los comentarios Te recomiendo... Ah, esto, por lo que comenté, ¿no? En el directo Que subas Spider-Man 3 de la versión de Xbox Sí, quiero jugar los tres Spider-Mans Los clásicos, ¿vale? El de Movie, el de Spider-Man 1 de Movie El 2 y el 3 Tengo unas ganas tremendas Llevo meses que quiero subirlos Entonces, ya miraré si la versión de Xbox Tengo ahí los juegos originales, ¿eh? Pero quiero jugarlo a un emulador o así Por facilidad, digamos ¿No? Pero tengo ahí los juegos originales Definiré un nuevo fondo y cámara aumentada la calidad del canal Eso es la intención, ¿vale? Intentar ir aumentando, mejorar la calidad, ¿vale? Y el micro a ver cuando me lo puedo costear Y puedo comprar el micro ahí guapo Y bueno, este supuestamente está bien Lo que pasa es que se escucha un poquito raro Y eso que he intentado configurarlo y la movida, ¿eh? Pero bueno, yo creo que igual está un poco cascadete o lo que fuera El anterior a este también se cascó, ¿vale? Y me devolvieron y me dieron este Entonces también hubo problemas con el anterior Yeti Entonces, pues bueno Buen trabajo, Sergio Espero la segunda parte de Sebastián Un saludito Y Peña Carayón también Y por supuesto Iván Rack también Que te vi por ahí en el estreno del vídeo Por cierto, los estrenos del vídeo Me ponen muy nervioso los estrenos del vídeo Probé a hacer uno ayer Lo que pasa que es que Me pone muy nervioso estrenar el vídeo Porque es como que estoy en directo Pero no puedo hablar con la gente Entonces leo cosas de la gente Pero, pero... No puedo contestarlo en directo Es una sensación rara Con lo que volvemos a los vídeos a las 8 de la tarde Y ya está Y así nos olvidamos de todo, ¿vale? Pues hoy será la segunda parte Y mañana subiré este directo Así que... Eso es, ahí estará Ah, y cuando empezará Jason Esto lo puso cuando estábamos en el estreno, ¿vale? Que además en el estreno Me pasó una cosa muy graciosa Que ponía Estreno Notificar con 5 minutos de antelación, ¿no? Y yo le di Por supuesto, pues 5 minutos antes Ponemos un cronómetro y tal Y resulta que no es que sean 5 minutos antes Sino que Te notifica A la hora Te ponen los 5 minutos O sea Entonces la gente que estaba esperando A la hora concreta ¿Sabes? Tuvo que esperar otros 5 minutos Ahí me la lío un poco YouTube Pero bueno, yo pensaba que eso Que 5 minutos antes de la hora Pondría el cronómetro De que faltan 5 minutos No que a la hora faltan 5 minutos O sea Pero bueno Da igual Eso es un poquito, ¿vale? Entonces nada Pues muchas gracias A los que habéis comentado por aquí ¿Vale? Por supuesto A todos los que me habéis mandado mensajes Por Instagram Por la vuelta Todo eso Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Y por Twitter también Por Facebook, no sé Lo siento Lo siento Facebook lo tengo bastante olvidado Y siempre he comentado por qué Facebook me estresa una barbaridad ¿Y por qué me estresa? Porque me Facebook en vez de decirte Por un lado Los comentarios que tienes Los mensajes que tienes Y tal De repente me mezcla todo Con invitaciones a grupos No sé qué Bueno Siempre, cada vez que entraba a Facebook Tío, tenía 200.000 invitaciones Comentarios Se revolvía todo Me estresaba una barbaridad Y llevo meses y meses sin entrar Así que Lo siento Sorry, sorry, sorry Por no entrar en Facebook ¿Vale? O sea Lo siento muchísimo Por si habéis mandado un mensaje O lo que sea Algún día entraré igual a contestar Pero es que me estresa una barbaridad ¿Vale? Y ahora mismo como tengo tantas cosas en la cabeza Joder, lo último que me falta es Estrés Entonces Eso Y también vamos a ver Vamos a pasar aquí un segundito Vamos a abrir el grupo A ver, un segundito Por favor Vamos a pasar a Discord Así A ver, a ver ¿Discord? ¿Funciona? No funciona Es que esto es una cosa Es una cosa Es una cosa De OBS Que no me detecta O sea Se supone que Bueno, da igual Es un problema de OBS ¿Vale? Entonces ayer intenté arreglarlo Con el Microsoft Edge Parece que se ha arreglado Pero con el Discord No se ha arreglado por ahora Así que Una pena Pero bueno La cosa es que Aquí tenemos Por ejemplo Ah, por cierto Haz reyes Seguirle en Instagram ahí Darle un likeazo Porque le borraron el El esto Le borraron su Instagram anterior Y el pobre Tiene que empezar otra vez de nuevo Y es una Es una putadita Que por cierto Ahora que estoy viendo Claro Me tapa aquí un poco los Un segundo Un segundo Voy a quitarme la cámara un segundo ¿Vale? Para que podáis ver Aquí los trabajos Cam off Es increíble O sea, esto Yo ya soy totalmente Vamos Soy totalmente pro aquí Con el stream De que Anuncio Ah, eso es otra cosa Que quería deciros Eso es otra cosa Que quería deciros Los anuncios He reducido los anuncios ¿Vale? Se supone que estaban puestos A un minuto por hora ¿Vale? Estaba puesto Yo no había configurado nada Pero estaba Un minuto por hora ¿Vale? He bajado a 30 segundos por hora Tampoco A ver A mi rendimiento económico Tampoco es que me dé ¿Vale? Porque tengo muy pocos viewers Digamos Pero Si Yo creo que no es mucho 30 segundos por una hora ¿Vale? Entonces, pues bueno No sé No sé cuánto No creo que saque nada de ahí Pero bueno Yo qué sé Por tenerlo ahí 30 segunditos Pues bueno He puesto ahí Entonces aquí el tanque Grande Sergio por volver Muchas gracias tío Se te extrañaba Y aquí tenemos Su trabajito ¿Vale? Muy guapo el Kratos Ahí Muy muy guapo En versión ahí Como cartoon ¿Vale? Cartoon estilizado El último trabajito Con estilo propio Para los que tengan impresora Voy a estar regalando STL Para los primeros que vean Mi Instagram Pues mira Para los que entréis en su Instagram Pues eso Tenéis el STL Os regala el STL Muy muy guapo tío Muy guapo que os regale el STL Está muy 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 bien También pasaron algunas cositas por WIP ¿Vale? Aquí tenemos a Albertillo Vargas También que subió esto A WIP Bastante guapo Bastante bastante guapo Y aquí también Mirángel Monreal Que ha actualizado su 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 bicho Su monstruo Que subió también Lo vimos en los directos Anteriores ¿Vale? Ah bueno Este soy yo Ah por cierto Ya he vuelto a ver las miniaturas Por fin he vuelto Era un problema mío De mi Discord No era problema de esto Estuve hablando con Darmen Y era mi problema ¿Vale? Por eso no se veían las miniaturas Entonces bueno Ya sabéis Haremos un repasito De hecho durante los directos También veremos un poquito Esta El Discord ¿Vale? Y los Bueno El Discord Y los comentarios Así que eso Si queréis subir cositas Para que lo veamos Y para tal Pues lo vemos Encantadísimos ¿Vale? Entonces Visto esto Podemos ir Yo creo que A Zbras A ver si funciona Pa 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 Vale Os quiero comentar ¿Vale? Os quiero comentar De hecho este cacho igual Lo pongo hasta el principio ¿Vale? Aquí estamos en el directo Que he cambiado Todo 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 Uy ¿Por qué? ¿Por qué no me aparece aquí? ¿Me falta? Lo daba Ah ahora Ahora Vale He cambiado todo esto ¿Vale? He cambiado todo el tema De 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 Twitch ¿Vale? Y de Youtube ¿Qué he cambiado? Bueno Ya que los comandos no funcionaban ¿Vale? Ya que los comandos no funcionaban Aquí podéis acceder a Aswell Studios ¿Vale? Aquí a serjuvaldo.com A los tutoriales gratuitos ¿Vale? Al canal de Youtube Al curso online directamente Y luego tengo aquí Las redes sociales O aquí Aquí o aquí ¿Vale? Tenemos las redes sociales De Sergio Valde Y de Aswell Studios Entonces Si abrís esto Os abrirá esta pestañita En el que os he ordenado Todos los Mis enlaces ¿Vale? Y también aquí tenéis El servidor de Discord Que os lo he puesto por aquí ¿Vale? Entonces Bueno Ya que tuvimos estos problemas El lunes He intentado ordenar un poco mejor Y Aswell Studios lo mismo Tenemos aquí todos Los links de Aswell Studios ¿Vale? Entonces Como estábamos ahí Liados con el servidor Que si no se que Pues he ordenado un poquito mejor Para que podáis acceder Rápidamente A todos estos Enlaces ¿Vale? En Youtube también En la descripción Está el enlace De las redes sociales ¿Vale? Entonces Si vais Por ejemplo A mi vídeo de Youtube Este mismo Me da igual Abrís la descripción Y vais a ver aquí Mis redes sociales Que es el mismo link ¿Vale? O sea Podéis acceder Exactamente al mismo link Entonces ahí tenéis Todas las redes sociales Y todo lo demás ¿Ok? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.